Hola amigos, estoy en la ciudad de Querétaro, hoy estoy visitando al Dr. Veneno y está justo ahí. Estoy en la calle de Zaragoza, Manuela Cuña, esta es la del templo, la calle del templo de la cruz, el número 32, vengase aquí a ver la tienda, doctor. Saludos. Pues vengase, vamos a darle un recuerdo aquí a la tienda, que es lo que hay, porque están recién abiertos. Y a ver, derecha, izquierda, ahora sí que aplica norte, sur, arriba, abajo. Aquí tenemos condoms, mucho japonés de este lado. Esos de arriba son Hot Toys. Los del Mago Dios. No, son algunos outside show y etiquetas rosas de Pink Label de Barbie. Pero no más, hay Monster High al fondo. Me llama mucho la atención la colección del Mago Dios y la de King Kong. Así es. Ahí al lado del Mago Dios está King Kong, puede estar la chica, la rubia. No, está completa. Y de hecho, para los coleccionistas de Barbie, pues dicen que es la mejor edición, porque son los más parecidos los rostros. Hubo una edición del 50 aniversario que salió electrónica, que también nos gustaba, pero... Esta como que se volvió la más efectiva. Esa lleno que está completa, ¿de cuánto onda toda? Fíjate que de hecho esa colección, con mis hijas también somos coleccionistas. Es de obsesión. Entonces, no, no, no. Fíjate que fueron las únicas que nunca quisieron sacar de caja. Entonces, como no las quisieron sacar de caja, tomé la presunción que no les gustó. Entonces, me las traje para acá. Y originalmente cuando las compramos nos costaron 750 cada pieza, a excepto de las dos brujas. Las dos brujas salieron como en 1,400 en aquellos días, aproximadamente. Y haz de cuenta que si sumamos todo, anda como sobre 8,000 pesos el costo que nos costó más o menos. No está mal, son 6 piezas. Sí, así es. No está nada mal. Bueno, en lo que le presto... A ver, a ver. Sí, pero ya están preguntando, ¿cuál es el precio? Ya luego lo estamos vendiendo. Ok, bueno. Ya como los Monsters están preguntando aquí. Ya como los Monsters están preguntando. ¿Cómo cuál de ellas? Yo creo que la de azul, ¿no? La que está ahí. A ver, vení. Porque no veo otra, ¿no? Bueno, sigamos viendo. Es el carro de cosas bien interesantes. Esto, ¿qué es esto de que nada más se ve el ELA? Ah, es un juego de robótica. Déjate algo en la escalera, perdón. Un segundo, vamos a pasar por atrás. Haz de cuenta que es un juego como de robótica de hace 15, 20 años. Está fabricado, si no me equivoco, por una marca de motos que es Suzuki. 750 la Monsters, la azul. No, hace 500. Nada más para nuestros amigos de juegos coleccionables. Ah, por cela, ya está. Hoy vamos a dar precios promocionales. El kit de construcción de la ciencia. No más por el placer de tenerlos aquí. Ahí hay uno de Star Wars de Lodela. Ah, sí, está bien. Wow. ¿Qué es el de Dagobah o cuál es el...? El del Palacio de Java. Ah, ¿verdad? Es el Palacio de Java. Este es el Palacio de Lodela, ¿eh? Y para todos los que son fans de Marvel Legends, Multiverse y demás, boom, ahí está. ¡Oh, ahí está! Ahí hay un buen de Marvel Legends. Ahí está. ¿Cuál buscaban? ¿Cuál necesitan? Todos están aquí. Voy por acá rápido. Vamos, vamos a estar. Aquí está Marvel Legends de 3, 3 cuartos, 6 pulgadas. Aquí tenemos Multiverse. 3, 3 cuartos. Preguntan que si hacen envíos. Claro que sí, por Mercado Libre y también por correo certificado. Mercado Libre y correo certificado. Mira, Capitán de San Francisco. Tenemos Multiverso también. Legends, Legends. ¿Qué son de...? ¿Spawns? Son de Spawns. Son de dragones también, de algunas series como Corazón de Dragón, Disney. Si apuntas al techo, está la espada de Darth Maul de Episodio 1. Ahí hay dos, encaja ahí esperando. En el techo, en el techo. Númeras sociales, preguntan. ¿Dónde se hagan sus redes? ¿Cómo los encuentran? Como Gustavo Vallejo y como Doctor Veneno en Juguetes en Movimiento. Gustavo Vallejo y Doctor Veneno. Doctor Veneno en Juguetes en Movimiento en Facebook. Como nos estás viendo acá en el en vivo al cole. Aquí estamos. En los comentarios. Aprovechando. 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 Exacto. Aprovechale. Y si son fans de Spawn, de McFarlane Toys. De McFarlane aquí están. Estos son de Sin City. Aquí hay los anillos. Mira, hay Masters of the Universe. Ahí está. Lord of the Rings. Para todos los que les gusta Lord of the Rings. Ahí están. Ahí está. Ya se veía un Dalek. Mira un Dalek. Gracias, Terminate. Disney. Wow. DC de las primeras líneas. Tres, tres cuartos de DC. John Justice. Marvel Multiverse. Tenemos más por aquí. Otras líneas. Mars Attacks. PES. Ahí está Street Sharks también. Street Sharks. Motorradones. Motorradones. Robocop. Ahí está Mickey Mouse. Mira el Tarzan del que habla cuando le echa la luz. Voltron. Ahí debemos tener autos a escala de todos tipos. Matchbox. Hot Wheels. Taxi. Star Wars. No podría faltar. Star Wars. De los Mopets. Galactic Heroes. Y de los Super Hero Squad. Ahora sí. ¿Qué andan buscando? Seguramente lo pueden encontrar aquí. Y esto es en cuanto a figura luz. Porque se ven para acá. Aquí está Star Wars. Ahí están los Black Series. Star Wars, Star Wars. Aquí tenemos. Estos son. Ay. Son cubos. No. Vinyl Mansions. Vinyl Mansions, claro. Aquí están luz. La mayoría. Pero aquí hay unos en empaque. Mira qué bonitos. Para todos los que les gustan el Art Toy. Aquí hay Art Toy. Y yo decía que eso era luz. Porque aquí está ya la figura en blister. Mira, Wolverine y los X-Men. Encaja. Y también aquí de Marvel Universe. Wow. Qué padre. Aquí está Thor The Dark World. Capitán Avengers Assemble. Iron Man 3. Aquí de The Amazing Spider-Man. Marvel Universe. Amazing Spider-Man. Mini Mates. Marvel Universe. Marvel Select allá arriba. Aquí está todo un poco, eh. Here's the War. Aquí está. My Coral and Toys. Todo lo que es Halo. 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 Living Dead Dolls. De las chiquitas de Mezco. Walking Dead. Walking Dead. La edición del cómic. Y la edición de la serie de televisión. Snoopy. Mira. Pero Snoopy para Noche Brujas. Snoopy y Woodstock. Aquí disfrazados. Y luego mira también. Mira de los originales de Wall-E. Aquí está Charlie Brown. Mira, acá hay varios de Wall-E, Wall-E. De toda la línea de Wall-E. Johnny Lighting. Hot Wheels. Hot Wheels. Gorgie. Gorgie, Gorgie. ¿Qué más de dos por aquí? Comenta nada a tu dragón. Tortugas Ninja. Toy Story Boys Lightyear. Zoom Zoom. Transformer. Roberts in Disguise. Tortugas. Street Fighter. Y hay Dino Trucks. Dino Trucks. Hot Wheels. Mega Blocks de Bob Esponja. Estos ya, uh, ya son súper retro. Mira. Qué cosa más loca. Kamen Rider. Ahí por acá. Lord of the Rings. Sellados. Bueno. Encaja. El Cadáver de la Novia. Unos vasos. Pokémon. Final Fantasy. Game of Thrones. Breaking Bad. Star Trek. Una súper colección de Star Trek. Completa. Hasta Deep Space Nine llega. Serie Legends. Marvel 3, 3 cuartos. 6 pulgadas. Y acá hay más, y más, y más, y más, y más, y más. Y más juguetes. Black Series. O si les hace falta alguno. Igual aquí lo pueden encontrar. Superman. Green Lantern. Ok. De Multiverse. Dice. Muestra en Pokémon. Vi por aquí unos de Pokémon. Todavía están, este, abriendo la tienda. Todavía faltan algunas cosas. Sí, están, están. Nos venimos a meter acá de intrusos. Apenas abrieron hace muy, muy pira. Waterworld. Qué loco. Abrieron hoy. Kevin Costner. Kevin Costner de Waterworld. Eso está bien loco. W. Ok. Mario Bros. Super Mario. Mortal Kombat. Spawn. Spirit. No, bueno. Hay un montón de cosas. Misa Glenda. Wow, yo quiero estos. Unrounch. Son de estos robots, pero como los que se vendían antes. Heavy Metal 2000. Muy, muy padre. Salón de Araña. Que van, estamos por acá. Dark Stalkers. Reaction. Star Wars. Bueno. Y de este lado tenemos cómics. Sí, pero aquí está lo que me encanta de esto. Aquí hay series completas. Por ejemplo, toda la serie de Artifacts. Aquí está. La corrida que hubo de Artifacts. Por ejemplo, ¿no? Batman de nuevo 52. Aquí está completo, ¿no? Este. Igual Superman. Eh. Completo el set. Y aquí, por ejemplo. Las series completas de Batman. Estas son series completas. Y sin ser TPVs. Que esos a mí me gustan tenerlos así, ¿no? Miren. Teenage Beauty Studios de IDW. Y, bueno, cómic. Cómics, cómics. Hay cómics, cómics. Y acá arriba tenemos Plus Toys. Hay un montón de cosas. Y todavía está abriendo la tienda. Todavía le falta. Acá hay Cars. Todavía están acondicionando. Podrán ver que todavía no tiene polvo. Entonces, aprovechen. Entonces, ya lo traíamos de la casa. No te preocupes. ¿Qué más Plus? Plus Toys. Pokémon Simpsons. Hay disfraces también. Para niños principalmente. Pero hay disfraces. Para dama, niñas, adultos y niños. De todo un poquito. Y lo que nos acabamos de enseñar de este lado. Hay un arco. Funko Pop. Artoid. Mira todos estos. Mira los Astro Boy. Atom. Tortugas Ninja. Transformers. Ahí están los de Jurassic Park. Jurassic Park. Simpsons. Simpsons. No, bueno. Ahora sí que es lo que quieran. Ahí están. Kitty Kiss. Kitty Kiss. Monster High. Minimates. No, bueno. Y estamos otra vez. ¿Dónde estamos? Estamos en Querétaro. En la ciudad de Querétaro. Manuel Acuña. Manuel Acuña. Número 32. Número 32. Colonia Centro. Muy cerca. Muy cerca de Zaragoza. Este. Aquí los van a encontrar. Rápido. Y si no los encuentran en línea. Pero. Hay muchas cosas que veo. Es un recorrido rápido. Vengan a darse una vuelta. Una vuelta rápida. ¿Horarios de tienda normalmente? Mira, normalmente abrimos a las 3 de la tarde. Y cerramos a las 9 de la noche. Estamos de lunes a viernes. Los sábados estamos de 1 de la tarde. A 9 de la noche. La cuestión es que tengo dos hijas. Y entonces es medio incompatible la cuestión de la educación. Y el negocio, ¿no? Por eso fue que hace 3 años decidimos retirarnos. Y hoy volvimos a abrir este por determinación de mis hijas. Y lo que sí es que has de cuenta que. Pues si estamos en esto. El coleccionismo es para tratar de trascender, ¿no? Este. El día de hoy nos encuentran. En una fase que no tenía yo contemplada. Abrir el local. Era algo que teníamos almacenado en la casa. Para venta diaria. Pero el día de hoy. Hemos estado luchando para incrementar los stocks. Y pues te prometo que la próxima vez que nos visiten. Va a haber completamente un cambio radical. El espacio no nos ayuda mucho. Pero esperamos. Imagina, ya hay suficiente stock. Ahora que lo que llegue. Esperemos darle gusto al coleccionista, ¿no? Porque al final del día el coleccionista, si no hay variedad. Pues no existe el coleccionista, ¿no? Se aburre, se cansa. Y lo que queremos. Por eso es que el proyecto del negocio se llama Juguetes en Movimiento. Porque lo que queremos es que entren y salgan las piezas. No solamente compramos, vendemos. Sino que también realizamos cambios. Y cambios que son reales. Porque desafortunadamente muchas veces hay cambios. Pero te cambio por la pieza que a mí me conviene. O sea, por lo que yo ya no quiero. Es lo que te doy. Y aquí no es así. Aquí tú traes tus piezas. Nosotros les hacemos un avalúo sobre precio real. No sobre precio estimativo. Y sobre ese precio real. Te damos una cantidad. Que tú puedes escoger la pieza que a ti te convenga. Ya sea que haya una diferencia de ida o de venida. Pero que te lleves algo que realmente te gusta a ti. Para que siga fomentando el coleccionismo. Y sea un círculo perfecto, ¿no? O sea, vuelva. Las piezas que ya no quieres van a ser felices a otro coleccionista. Y las que te llevaste van a llegar a incrementar este... Pues una parte bonita de lo que te estás llevando, ¿no? Y de lo que estás coleccionando. Esa voz me agrada. Y aquí está el libro de Elías Martínez. Ah, mi compadre. Buen libro, ¿eh? Ahí aparecemos también nosotros. Y mira, esta política me gusta. Así que hay que seguir. Es que mira, de hecho la cuestión de esta política es... Hay gente que no le agrada mucho. Adelante, adelante, si vas a pasar. Hay gente que no le gusta mucho porque le impacta el que... Digamos que de menores sin un adulto no. Pero el problema es que has de cuenta que tenemos una escuela aquí pegadita. Y venían mamás que nos dejaban a los menores y les decían... Ahorita vengo. En 50 minutos regreso, voy a Del Sol. El problema es que yo soy mayor de edad. Mi hija es mayor de edad. Mi chalán es mayor de edad. Y créeme que hoy en día vivimos tiempos muy difíciles. Entonces, si yo no le confío a mis hijos propiamente a una persona conocida... Mucho menos para dejárselos a uno extraño, ¿no? Y el problema de esto es que vienen y los dejan. Y pues mira, realmente es por protección de ellos y por protección de uno... El que mejor entren con sus papás porque al final del día... Qué mejor que tu papá para enseñarte lo que es el juguete, lo que él vivió, el recuerdo que trae. Porque recordás volver a vivir, ¿no? Y es mejor para los demás coleccionistas que también están en su mundo buscando sus propias cosas. Así es. Bueno, esta es una visita rápida aquí a Juguetes en Movimiento. Doctor Veneno, como lo quieran llamar. Aquí está la tienda. Ya están, ya regresaron. Y entonces de aquí para el real, ¿no? Así es. Y ojalá que se vuelvan a animar a venirnos a visitar. Y como les decía nuevamente, dejen nada más que acomodemos un poquito la casa. De hecho, ahorita estamos aquí malamente lijando unos banquitos. Porque es parte de lo que vamos a colocar en la casa de nuestras exhibiciones, de nuestras colecciones. Pues para que puedan tener un espacio digno también en la casa y se puedan exhibir, ¿no? Porque desafortunadamente cuando nos retiramos, nos retiramos y guardamos todo en caja. Y desafortunadamente, pues no se lucen así. Y era muy complicado lograr sacar la mercancía para venta. El día de hoy ya con ese tipo de acomodo, pues ya es bien fácil, ¿no? Nos preguntan por una pieza y nada más es voltear a ver y ubicar si tenemos el personaje o no. Este, y como les digo, ojalá que se vuelvan a animar a visitarnos aquí y en nuestra casa. Este, son bienvenidos. Esta es su casa. Este, y pues descuentos especiales por estar ustedes aquí del 25% sobre el precio marcado. Nos pueden ubicar en Mercado Libre como DR.VNColeccionables. Más de 4 mil piezas publicadas. Y lo que ven aquí, y nada más por estar aquí nuestros amigos de Juegos Juguetes Coleccionables, 25% de descuento hoy, mañana y pasado mañana. Pero solo si dicen que vieron en Juegos Juguetes Coleccionables. Porque si no, se van a hacer bien patos y no van a ver. Y aparte si están agregados a la página de Juegos Juguetes Coleccionables, y también que se agreguen a DR.VNColeccionables. Tienen que agarrar también acá, si no, como quieren. O sea, es 25%, o sea, trabajenle un poquito. ¿Dónde están otra vez, última vez? Última vez. Estamos en Centro Histórico Querétaro, Zaragoza. Este es Manuel Acuña, número 32. Casi esquina con Zaragoza. Estamos a dos cuadras de la Alameda, a una cuadra del Tanque, y a una cuadra y media del Templo de la Cruz. 32. Ya nos vieron, sigan en Juegos Juguetes Coleccionables. Nosotros seguimos viendo, a ver qué más nos encontramos por aquí. Nos despeguen.